En lo alto de una montaña hay un pueblo, y en lo alto del pueblo hay un cole, que solo se accede por un carril de almendros. Desde lo alto, este pequeño cole domina toda la comarca, pero tiene un aspecto sobrio y apagado. Necesita ser habitado para darle vida. Un día surge una idea. Dos maestras deciden ver qué pasa si cambian espacios y tiempos, donde cada uno podía ser desde su propia identidad. Este pequeño cole es un espacio maravilloso donde cada persona puede ser ella misma. Pueden relacionarse, inventar, crear, recrear, desde sus inquietudes y necesidades. Se interacciona con otras personas. Este cole no está solo, sino que pertenece a una agrupación que ya llevan juntos 25 años. Para celebrarlo, se les invitó a despertar sus cinco sentidos, con todo lo que ofrece el espacio que habitan, su pueblo. Con este trabajo, los niños y niñas del centro han demostrado su capacidad de recrear y enriquecer el espacio, de dar vida nueva. Se han implicado, y con ello a la familia, en crear un huerto y en hacer cosas juntos, y en mostrar a los demás centros su hogar, un espacio habitado tanto desde la escuela como ampliado al espacio del pueblo y al entorno natural. Este pequeño cole en lo alto de un pequeño pueblo ya no está apagado. Está vivo y muy bien habitado, porque cada uno aporta el color de su ser. J disc prenova. Jiceização Música Música Esp Jews Música